Hola que tal lorcitos como están? Bienvenidos a un nuevo video con Lore Master Matrix El día de hoy vamos a hacer un pequeño unboxing de un cable que nos va a ayudar a conectar lo que es nuestro iPhone o nuestra iPad Vamos al video Yo sé que muchos de ustedes quieren conectar su teléfono o su iPad tal vez para hacer transmisiones, para dar clases o bueno para alguna presentación y para eso nosotros generalmente compramos este cable Este cable proporcionado por Apple, que bueno pueden ver sus características aquí Este cable es un cable Lighting a HDMI con centro de carga Este cable es proporcionado por la compañía de Apple El problema que tiene este cable es que son varios elementos El primer elemento es que es un cable bastante pequeño y estorboso que cuando yo lo conecto el cable para empezar es muy pesado y este peso ocasiona que se vaya deteriorando No solo es el peso de esto, cuando yo le conecto el cable HDMI se dobla completamente y obviamente al moverlo, al trabajarlo pues el cable se viene dañando y bastante rápido El problema no es ese, el problema es el costo Es un cable que en este momento tiene alrededor de 1500 pesos entre 1300 y 1500 pesos lo cual hace un cable bastante costoso Es muy útil, la verdad lo quiero mucho me sirve mucho para hacer streams para poder compartir mi teléfono, para dar clases pero es muy costoso, entonces que hice? Este cable vamos a buscar una opción más económica y la opción más económica que encontré fue este cable de aquí La diferencia es, obviamente no es de Apple, es genérico pero bueno vamos a ver que tal si funciona y funciona bastante bien entonces para eso es este video, vamos a compararlos Las especificaciones que tiene este cable son para iPhone 7, iPhone 6, iPhone 5 para lo que es un iPad Air, un iPad Mini o un iPad Pro también menciona que trabaja para un PodTouch de quinta generación pero bueno, vamos a abrirlo, les parece? Ok, aquí tenemos el cable vamos a abrirlo, vamos a ver que contiene supongo que nada más trae el cable Ok, leyendo las especificaciones de la caja dice es un adaptador HD para iPhone o iPad que soporta tu iPhone o tu iPad características de conectores Lighting que trabaja con cualquier iPhone y cualquier iPad según esto de ahí menciona de que para que puedas tú ver tu entretenimiento en línea fácilmente en tu pantalla HDTV o en algún proyector que tenga arriba de 1080p de definición esto está bien se clona lo que es tu equipo, no? trae aquí lo que es su manualito si trae un pequeño manual con una pequeña guía lo que trae es un cable de 2 metros el cable trae su HDMI y un USB y bueno, de la otra parte trae lo que es el Lighting ¿por qué trae 3? quiero pensar que el HDMI es para transmisión de audio y video y el USB es para darle carga a lo que es el equipo entonces bueno, esto lo hace bastante práctico cuando yo conecto este cable aquí de lo que yo necesito, lo que yo requiero es un cable HDMI que vaya directo a mi pantalla o a mi capturadora de video el cual yo pueda conectar aquí yo lo conecto estamos probando su cable original y yo tengo este conector ok? y bueno, ahí está funcionando funciona bien voy a poner no puedo poner audio porque me da copyright y ponemos con música y hace flash si ustedes se dan cuenta bueno, se ve que trabaja bien se escucha ahí estamos trabajando con lo que es el cable original ahora vamos a probar nuestro nuevo cable vamos a ver si la reconexión es buena y el precio de verdad muy accesible no recuerdo cuál fue ahorita les digo ok? pues bueno, vamos a dejar este cable voy a conectar el HDMI a mi capturadora ahora voy a probar el lightning ok? conecto el USB también entonces ya conecté el HDMI y el USB y lo vamos a probar ahí me está marcando que carga y que no carga me dice que si quiero confiar en la computadora ok? vieron que me apareció un mensaje el mensaje decía que tenía yo que decirle que confiaba yo en el producto y me pedían y me pidió mi contraseña de mi iPad una vez que se lo puse pum ya está funcionando y aquí tenemos la imagen pienso yo que se ve igual se ve bien ustedes lo podrán juzgar cada quien en su pantalla voy a abrir nuevamente Clash para probar el audio está sonando perfectamente y pues vemos la transmisión se ve fluida se ve bastante fluida se ve bien ok? el cable está funcionando me está transmitiendo bien pero no está cargando el equipo eso es lo que yo estoy observando y puede ser que no esté cargando porque no estoy usando el cargador original del iPad lo que voy a hacer es ponerlo en uno de carga rápida ok? ya lo conecté en uno de carga rápida y listo ya está cargando ya está cargando y ya no está cargando no me está cargando el iPad voy a probarlo con su cargador original para ver si ya carga así ya carga pero bueno estas son las pruebas del cable vamos a ver cuáles son los beneficios y cuáles no ya lo tengo conectado con el cargador original ya está directamente y no está cargando el cable podría no funcionar también en este plan pero bueno en general creo yo de que no me está convenciendo del todo en el iPad a lo menos en el iPad vamos a probarlo en el celular conclusiones hasta ahorita en el iPad está funcionando bien se ve bastante bien se ve correcto se ve fluido lo que no tiene es que no está cargando el iPad si ustedes pueden observarlo no está cargando el iPad pero se ve bastante fluido vamos a probarlo con el móvil estoy conectándolo al celular ahorita no está funcionando no está funcionando ok voy a entrar a la cámara y voy a escanear el código no me va a quedar de otra en el iPad no me pidió eso cuando yo lo instalé por primera vez el cable me mandó un mensaje que dice que no se veía nada y me salió la pantalla lo del QR yo escaneo el QR y me mandó una página para instalar un programa llamado Zetacast no fue necesario lo cancelé quité el cable lo volví a conectar y ya se ve entonces bueno por ahí pudiera estar el truco para que no tengan que descargar ninguna aplicación en ningún programa y bueno está funcionando bien mismo caso voy a utilizar por ejemplo Pro de pantalla completa ok ¿sale? si, si se escucha se escucha bien se ve bien bien soy yo que está fluido ustedes vean la pantalla y en calidad se ve bien la verdad si lo veo bastante bien estoy viendo la pantalla completa y se ve se ve bien entonces bueno en esa parte con el celular no le veo problema mayor problema no le veo está cargando el celular está conectado vaya de 10 ahí lo vería yo de 10 mi problema que lo tengo es con el iPad y honestamente para lo que más lo voy a ocupar es mi iPad tendré que tener el iPad cargado para poder transmitir probablemente cuando vimos las especificaciones vimos que estaba diseñada para ciertos equipos dentro de eso estaba el iPad mini esto es un iPad mini 4 y no está funcionando correctamente para cargar fuera de esto no le veo mayor problema está trabajando bien ok pues prácticamente es un buen cable funciona bien y el costo de verdad flipan con el costo tan solo vale 300 pesos digo por 300 pesos contra 1500 vale la pena pues yo diría que sí si fuera a usar mi celular ¿no? tal vez para el iPad pues también porque bueno es un poquito más cómodo aquí entonces yo creo que vale la pena sí vale la pena el cable yo creo que lo compraría bueno sí yo ya lo compré pero sí lo recomiendo con esos pequeños detalles a lo mejor es el que me tocó a mí el que no carga el iPad 4 si ustedes quieren alguno porfaz déjenme en los comentarios yo tengo uno igual y mi iPad sí carga entonces me dan chance para devolver el mío y volver a solicitar otro aunque estoy viendo que ahorita la publicación de la cual yo lo compré está pausada pero supongo que van a fabricar más porque bueno si se me hace un buen producto ok lorcitos como conclusión ¿cuál es la diferencia entre este cable y este cable? bueno la diferencia principalmente este es original este no este es chino la diferencia es de 1300 pesos aproximadamente contra 300 pesos aproximadamente obviamente no hay como original si tienen la posibilidad de comprarlo adelante pero bueno estamos probando estamos viendo opciones yo sí vaya apruebo este cable lo único conclusión no carga la energía de un iPad el celular si lo carga el iPad no lo carga pero transmite bastante bien no necesitan instalar aplicaciones de nada solamente es plug and play conectan y funcionan eso es todo otra diferencia este ya trae su cable HDMI para este yo tengo que adquirir un cable HDMI para poderlo conectar a mi dispositivo esa es otra diferencia es un plus que también yo le vería si yo le sumo como a este los 1300 pesos más 300 pesos dependiendo del largo de un cable HDMI bueno yo creo que si vale la pena el costo de este cable hay que ver su tiempo de vida útil el cable realmente se ve muy flexible se ve bien no se ve tan frágil si se ve bastante fuerte aunque por el grueso yo pienso que si el cable que trae interno es demasiado finito y se podría romper fácilmente entonces bueno vamos a cuidarlo simplemente se queda aquí no lo movamos y lo vamos a cuidar va capturadora carga lightning eso es todo pues bueno olorcitos espero que les haya gustado este video recuerden no se les olvide regálenme esa suscripción si no lo has hecho y activa la campanita para que te notifique cuando haya un nuevo video como siempre te quiero mucho muchas gracias por verme en verdad vamos por esos mil suscriptores este año yo espero que lo consigamos y lo vamos a conseguir gracias a ti gracias por tu apoyo gracias por todo dolorcito te me cuidas sonríe sé feliz nos vemos en el próximo video bye bye